NBA. Paso de la Comunidad. Bien. Fascinado de contar nuevamente con el oso. Es una alegría poder vivir esta especie de fogón virtual para cerrar. Es un capítulo complicado, por lo menos de mi vida, es que se acaba de las dance y de algún modo pierde sentido todo ante el loop este del coronavirus. Así que me alegro de estar de vuelta a todos reunidos acá para que me ayuden a salir adelante tras la sequía que quedó en mi alma. ¿Cómo estás, Soso? Excelente. Igual que a mí. Muy contento de estar de nuevo. Me costó no estar la vez pasada, pero ya estoy a full para prenderme a la charla. Porque la verdad que este final fue mucho más, por lo menos para mí, disfrutable de lo que venía siendo el resto de los capítulos. Ah, qué bien. Me parece que vamos a tener polémica porque yo tuve algunos problemas con los capítulos 9 y 10. De cualquier forma, los invito a escribir cada uno sus sentimientos y los vamos a prender fuego al final de este episodio. Vamos a prender los fuegos en un tacho y vamos a apagar todas las luces y vamos a dejar que el humo de nuestros sueños y nuestros sentimientos impregne nuestros pulmones. ¿Qué les parece? Es una cosa que se me ocurrió ayer de noche, justamente mirando a alguien que se le ocurrió algo parecido. Está bien. Excelente. ¿Qué me pasó a mí con los capítulos 9 y 10? ¿Puedo preguntarles algo? ¿Estamos ante los capítulos más sensibles del documental? Repaso cosas. Está el asesinato del padre de Steve Kerr. Está el cáncer del guardaespaldas de Jordan. Cosa que podríamos haber evitado, capaz. Ya sabemos. Podría haber sido más corto lo del asesinato del padre de Steve Kerr. Ya lo sabemos. Podríamos haber ido directamente a... ¿Y alguna vez hablaron de sus padres? No, nunca hablamos. Entonces, no tenía de dónde traer eso. Si nunca hablaron de sus padres, ¿por qué lo trajo? Y lo mismo me pasó con lo del guardaespaldas. Me gustó, me pareció un poquito extenso de más y siento como... Yo soy un poco reacio, ¿no? Tengo una especie de... una cápsula de amianto rodeando mi corazón y me sentí un poco atacado. Como que querían todo el tiempo pincharme la parte de la sensibilidad y me puse en guardia. Eso fue básicamente lo que me pasó. Me puse en guardia y... No, no, no. Vengas acá a tratar de emocionarme. Mostrame al hombre matando gente. Al león comiéndose a sus presas. No quiero saber nada ni con su guardaespaldas ni con el padre de Steve Kerr. Discúlpenme que sea así de honesto y así de insensivo. Yo creo que es justo que se hayan concentrado en la historia de Steve Kerr porque lo vuelven en esta narración un personaje importante. De hecho, es el personaje reflexivo quizás más rico con Armstrong en esta historia de Michael Jordan. Así que me parece justo que estuviera lo de él. En paralelo, no puedo dejar de pensar en algo que proponía un querido escucha, que es Seba Fleitas, que es el vínculo que tienen estos personajes con la falencia, con la omisión del padre. Seba Fleitas por Twitter nos arrobaba y planteaba esto, ¿no? Que tenés a Scottie Pippen con la historia trágica de su padre, Michael Jordan con su historia trágica, Dennis Rodman con el padre que no existía en su vida, Steve Kerr también con esto. Y el que no lo hablaron para mí es significativo. Después, debo decir que a pesar de estos golpes bajos que hubo y que intentan como mostrar un lado humano de Michael Jordan en relación a su seguridad, que es un hermoso gesto de PR, ¿no? De relaciones públicas. ¡Claro! Debo decirles que lo que más me emocionó no fue nada de eso, sino Pacers vs Bulls. Tener a Reggie Miller allí hablando del Black Cat me pareció de las cosas más emocionantes con las que me enfrenté. Porque, no sé si saben, que Reggie Miller no quería aparecer en el documental. Hubo que hacer fuerza para que Reggie se prestara a revivir uno de los momentos más dolorosos de su existencia. Y ese partido, esos partidos, esa serie con Indiana me pareció brutalmente emocionante y creo que el capítulo 9 es de los capítulos que más he disfrutado a consecuencia de ella y, por supuesto, de ese primer año de enfrentamiento con Utah, que de algún modo hace más significativa la siguiente final, el último baile entre los Bulls y Utah Jazz. Sí, a mí me parece que la intención justamente era esa. Lo que me generó fue que, como adivinar la intención y me puse a atajar. Porque es, ah, mirá, ahora está mostrando que en realidad sí era una persona sensible y preocupada por los demás. Y, bueno, y además Steve Kerr, además de narrar muy bien y además de reflexionar muy bien sobre el efecto de Michael Jordan y ser de los más lúcidos y los más independientes en su análisis, lo que, digamos, lo que encarna es al tipo al que primero le pegó una piña y después le terminó dando la pelota para que ganara el campeonato, digamos, ¿no? Entonces, bien, entiendo todo eso. Me parece que es justificable. Me parece que hay un exceso cuando se viaja tanto tiempo hacia un evento que está muy lejos de la vida de Jordan. Pero muy lejos, muy, muy, muy lejos. O sea, que no tiene nada que ver y que está bien, es significativo que diga que no hablaron de los padres. Pero bastaba con mencionar que el padre de Steve Kerr había muerto en un atentado y listo. Y ya está. Estuvimos 10 minutos con el padre de Steve Kerr y su familia, con todo el respeto que le tengo y toda la simpatía que genera Steve Kerr y la ternura que genera Steve Kerr. Pero, bueno, vuelvo a eso. Otra vez nos estaban tratando, estaban tratando de atacar nuestras cuerdas emotivas permanentemente y para mí se notó un poco. Y ahí me empieza a molestar. Ya cuando empiezo a notar todas esas trampas, me empieza a generar como una especie de tirria. Te digo una cosa. Si igualmente pasó eso, si podemos coincidir, aceptar que nos intentaron manipular emocionalmente, agradezco mucho haber conocido a Doña Kerr. Doña Kerr fue la diferencia en todo eso. Gran personaje de Doña Kerr. Infinita. Maravillosa, ¿o no? Sacaba absolutamente de contexto, entre todos los leones apareció una señora, una soccer man y descontracturó todo. A mí me encantó, primero que nada, y voy a ponerme la camiseta de por qué, por mi edad era el momento que más disfruté de Jordan, realmente en tiempo real y que me llevó a que en el momento que estaba más consciente de su dominio y de lo que estaba viendo. En el 91, 92, 93 lo veía tan lejano. Llegaba un video, veías un partido en diferido, escuchabas alguna cosa, pero no viví con la intensidad que ya estaba Álvaro Martín, el coach, miraba los partidos enteros. Creo que eso me hizo revivir con mucho más intensidad esas finales y lo que se vivía en ese momento. Y por otro lado, me parece que todas estas situaciones emocionales y de las enfermedades de su seguridad es lo que pasa con Steve Kerr. Lo de Steve Kerr, me parece lógico que le den ese espacio porque lo que Steve Kerr hizo fue magnífico. O sea, fuera de todas las cosas espectaculares que ha hecho Jordan, que un tipo con las características que tenía Steve Kerr y un rol tan específico, un tipo tan limitado, se anime a tomar esa pelota, lo pesada que era esa pelota, probablemente haya sido la pelota más difícil de todos los seis títulos. Entonces, como que me parece que es extremadamente importante resaltar a Steve Kerr en ese momento, pero entiendo de que la sensiblería ya se va a la parte artística y a la parte comercial de esto, que no es lo que a nosotros nos apasiona, obviamente. Creo que la historia del seguridad es una de las excusas más que él ponía para ensaltar y prender su juego. Que era poco, o sea, debía tener su importancia interna, pero creo que todo está dentro del contexto de dónde se abrazaba el fuego de él para salir a competir. Y bueno, contra los Sonics, la verdad que poco fuego había como para encontrar. Sí, sí, sí. Y lo metieron ahí, lo terminaron metiendo medio pesado. Definitivamente, además, tiene eso, tiene como la necesidad esa de encontrar, hace poco retuiteé algo, retuiteamos algo en nuestra cuenta que decía el chiste, este latiguillo de Twitter de nobody, dos puntos nada, y Michael Jordan, lo tomé personal. Porque él siempre lo tomaba personal, todo el tiempo lo tomaba personal, todo era personal para él y era su forma de engancharse y prender el motor ese de 77.000 revoluciones. De cualquier forma eso, solo sentí que, y lo otro es que caminábamos por huellas hiper conocidas. Eso también me pasó. Esa cosa de que a la vez que me generaba la memoria emotiva de, ah, sí, bien, ahora me acuerdo bien de cómo dominaba él y de esos partidos y no sé qué, también transitábamos sobre imágenes que ya habíamos visto. Ya habíamos visto a Jordan diciéndole por el costado del vaso, te la voy a dar, y ya habíamos visto a Kerr, lo veíamos en las propagandas del canal de la NBA. Ya habíamos visto también la conferencia de Kerr, adelante del, ¿cómo se llamaba? El Tony Park, se llamaba, ¿cómo se llamaba? El parque de Chicago donde festejaban todos. Tony Park obviamente no se llamaba, es una referencia muy uruguaya y del oeste de Montevideo. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde iban a festejar. No me acuerdo, no me acuerdo. Grand Park, Grand Park, sí, sí, sí. Y bueno, ya habíamos visto también esa conferencia maravillosa, hilarante, cuando Steve Kerr agarra el micrófono en el Grand Park y cuenta cómo fue esa última jugada en la que tuvo que tirar la última, digamos, esa que pide el tiempo. Y bueno, y ustedes saben que Michael se pone incómodo en estas situaciones y no quería la última. Yo dije, tranquilo, yo te voy a salvar de vuelta, etcétera. Y es muy graciosa. Por supuesto que tenía que ir todo eso, pero yo ya lo había visto. A eso me refiero, ¿no? Entonces, no sé, me resultó, sí, sí me emocionó mucho ver a Reggie Miller hablar, porque además es un buen narrador. Cuenta bien, cuenta muy bien Reggie Miller. No es un buen comentarista de básquetbol en vivo, pero sí es un muy buen narrador. Esa es mi opinión acerca de la labor de Reggie Miller afuera de la cancha. Y además es un jugador que me gustaba mucho. Y me gusta que se detengan esa jugada en la que utiliza sus herramientas de tirador y cuando van a cambiar de hombre por arriba, lo saca y corre al wing, ¿no? Corre al ala a 45 grados a tirar, que es una maravilla eso que hace Oso. Prefiero que me lo comentes vos. Y encima en la época que lo hacía, que era extremadamente raro, que hoy lo vemos con muchísimo más frecuencia, lo vemos como algo natural. En ese momento, si ves las imágenes, la cantidad de veces que tratan de pasarle por arriba la cortina indirecta, vos diciendo, eso sería fatalidad, creo que recién ahora se está dando vuelta la maquinita y los equipos están programando pasar por arriba, pero poniendo más presión al pasador y con la ayuda del grande, porque ya seguir en rulo a un tirador ya tiene todas las opciones hechas. Pero te dabas cuenta que ayudaban cuando no había que ayudar o lo dejaban libre un segundo, cosa que ahora en las defensas no existe. Y se estaban encontrando con un fenómeno que era extrañísimo. Antes los tiradores, tiradores de antes, eran a pie firme. Tiraban parados, claro. A pie firme, sí. Tiraban parados. Bueno, Reggie Miller, una de las cosas que me decía alguien que ha tirado unos cuantos tiros en su vida profesional es que una de las cosas extrañas que pasaba era que salía a las esquinas. Y si te fijás, es el tipo que más anotó de las esquinas en la NBA en esa temporada. Y salía directo a las esquinas. En general, además, claro, como le pasaban por arriba a las cortinas, le quedaba ese recurso. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? En ese momento, el triple era algo tan extraño, como hablábamos la otra vez, de que en el 92-93, el equipo que metía más triples en un partido, metía cuatro. Era muy preferible que salieran y tiraran de tres, por más que fuera Reggie Miller, a que se abriera la pintura por el medio y abrieran el rebote ofensivo, abrieran un montón de cosas más. Entonces, llevó tiempo que la defensa ajustara a que realmente ese tiro había que quitarlo. No había que darlo como opción. Bueno, hay un triple de Jordan, creo que es contra Utah, que es a partir de una doble marca a Pippen, directa de arriba del jugador que defiende a Jordan, baja a doble marcar a Pippen de una manera insólita. Y queda Jordan solo tirando de tres. Pasaban esas cosas permanentemente. Todas las imágenes que vemos son esas. Y lo otro que reitero es que sigo sin entender la magia del triángulo. Siempre veo que están trancados los Bulls. Todo el tiempo están trancados. Me puse a ver el último cuarto contra Utah y están trancadísimos. Lo único que hacen es pasársela un par de veces entre ellos e irse todos en un momento para dejar un aiso a Jordan de un lado y punto. Pero hipertrancados. Quiero leer algunas estadísticas del partido contra Indiana Pacers porque Jordan, en realidad, ese séptimo partido, ese séptimo partido que agarra la pelota y se la da a su guardia de seguridad que había estado enfermo y que tenía cáncer y que no había ido y que lo hizo ir en ese último partido y le dijo saqué el asa abajo de la manga, no sé cuánto, y le dio la pelota y lo muestra como un ser humano sensible a Michael Jordan. Jordan había tenido un partido especialmente complicado en términos de anotación. Tiró 9 de 25. ¿Pero qué pasó? Yo esto me di cuenta porque me lo puse a ver el partido hace 3 o 4 días y empezó a repartir. Puso 8 asistencias Jordan en ese partido y el tipo que sacó la cara por los Chicago Bulls en ese séptimo juego contra Indiana, definitorio tremendamente tenso en términos de anotación, fue Tony Kukoc, que nunca le van a dar un crédito de nada ni en esta serie, ni en la historia del Chicago Bulls. Me asombra que le hayan dado un trofeo de los 6 que tenían para mostrar en ese último desfile de campeones, digamos. Me asombró porque dije, mirá qué bien. Pensé que se lo iban a dar a Kerr. Probablemente se lo podrían haber dado a Kerr, definitivamente. Y viste que cuando dice, no, yo sé que Pippen volvía el año que viene y yo le decía, cuando empieza a hablar de la posibilidad de ir por el séptimo título, nombra a todos Steve Kerr, todos, menos a Kukoc. A Kukoc no lo nombra nunca. No le interesa si vuelve a Kukoc. Y le salvó el culo varias veces, incluido ese partido que es el más cercano al abismo que tuvieron, digamos. Estaban caminando por el pretil como cualquier partido 7. Si te sale mal, te caes de pico. Y en el partido 6 contra Utah, digamos, en la última final que volvimos a ver por algunos pasajes y que creo que en algún momento la NBA la va a volver a pasar o va a ser una especie de mini-movie con esa final. Bueno, también en ese partido, Kukoc vuelve a ser el que acompaña a Jordan, tira 7 de 14. Perdón, hizo 21 puntos tirando 7 de 12, ¿no? Contra Indiana en ese séptimo partido. Nunca tiraba más de 15 tiros. Y contra Utah es el único que anota más en doble dígito. Hace 15 puntos. Después está Jordan, hace 45, ¿no? Con 35 tiros al aro. Tiene un 55% de usage en ese partido, Oso. Más o menos. Y creo que el usage en esa época no se contaba, no sé si se cuenta o no, la asistencia como parte del usage. Seguro es anotación, libres o pelota perdida. Eso sí. No, yo creo que sí. Creo que está hecho retroactivo para esa época. Bueno, en cualquier caso, más del 50% de las posesiones de los Chicago Bulls terminaban en Jordan. O con una asistencia, o con una anotación, o con full, o con pelota perdida. O con tiro errado. Es increíble, ¿no? Que se haya jugado una sexta final así. El último cuarto, es impresionante, hay dos tiros. No más que no son de Jordan. Solo dos. Todo el resto son tiros de Jordan. Steve Kerr jugó 25 minutos en ese partido. ¿Cuántos tiros decís que tiró? Cuatro. Cero. Cero tiro al halo, Steve Kerr. Cero tiro al halo en ese partido. Es increíble, ¿no? Increíble, loco. Es muy raro, muy raro. El básquetbol era muy raro. Y gran parte de esta ofensiva triangular, de esta tranca de la ofensiva triangular que vos ves, realmente sugiere a la diferencia del básquet actual, que lo que se busca todo el tiempo es la polivalencia y la generación, y las posibilidades de crear. Obviamente, hoy en día, hay jugadores polifuncionales y jugadores unidimensionales. Pero en ese equipo de Chicago había un solo creador de juego, que era realmente, que era Scottie Pippen, el único. Después, Kukoc podía pasar la pelota. Harper era un jugador inteligente, pero no generador de ventajas, ni tampoco un especialista ofensivo ya a esa altura de su carrera. Los grandes eran nulos en su capacidad de anotación, no tenían poste bajo, no tenían caída al aro, no tenían tiro de frente. Entonces, realmente, las opciones ofensivas se avanzaban en las ventajas, en las defensas, en lo que te daba la defensa, y en Jordan. Uno por uno, Jordan. Sí, claro, dale. Punto. Exacto. Entonces, es verdad que el triángulo quizás luce trancado, pero realmente las opciones eran pocas y por eso el triángulo daba vueltas y vueltas y las opciones seguían pasando y pasando hasta que llegaba el hombre. Sí, sí, claro. Hacerse cargo. Muchas veces parece una coreografía de zombies antes de que se la gana él. O sea, están haciendo cosas que nadie tiene demasiado consustanciamiento con lo que está haciendo. La defensa también sabe, ah, bueno, acá la va a agarrar Rodman y la va a pasar mirada. Ya como que todos están esperando, bueno, ¿cuándo se la van a dar? Da, dásela, ahora sí. Claro, es que ponete a pensar los mega equipos para atrás y los Lakers de Magic tenían a Karim, tenían a Worthy, tenían a Byron Scott, tenían a un montón de jugadores capaces, tenían a Michael Thompson del banco, que era un anotador asesino, los Bad Boys de Detroit tenían a Joe Dumarsial y a Isaiah Thomas, que los dos se encargaban de la pelota, tuvieron a Dantley, tenían a Mark Wire, que era un anotador y compulsivo desde el foro. Vinny Johnson. Vinny Johnson, por supuesto. Uno de los mejores nombres de la historia, uno de los mejores apodos de la historia de la NBA. Exacto, el microondas. Microwaves. Microondas en una época en la que el microondas, estamos hablando de 1989, era una nave espacial, era una nave espacial el microondas. A mí no tuvieron que explicar lo que era el microondas a partir del sobrenombre de Vinny Johnson. Yo no tenía la más pálida idea de lo que era el microondas, me tuvo que explicar mi madre lo que era el microondas. Mirá, el microondas es una cosa que vos ponés, vos ponés un plato de sopa y sale caliente. No, no, ¿cómo puede ser? Sí, es como un superhorno, no. Esa era la relación que teníamos con el microondas en esa época. Son cras, son cras, son cras de los apodos. Y mismo los Boston Celtics, que era la otra dinastía anterior, tenía a Larry Bird, el poste bajo de Kevin McHale, tenía a la generación de Denny Johnson, que podía anotar perfectamente, era un anotador en toda su época, fue hecho a ser MVP de las finales. O sea, siempre había múltiples anotadores y fue el primer equipo que realmente era tan unidimensional ofensivamente. Lo que siempre remarcan acá, y por lo cual vemos los scores bajos una y otra vez, es que era un superequipo defensivo, teniendo a un equipo moderno en su concepto, porque tenía un base alto, largo, como era Ron Harper, como bien le dijiste, en su momento, en la cara. Me comparé con él. Y tenía un perímetro de Pitbull y tenían a Rodman cerrando todo atrás. Sí, efectivamente, y además el pace era bajísimo. Yo estaba mirando que el offensive rating, eran buenos los offensive ratings, en las finales eran 114 de offensive rating, por ejemplo, en la final contra Utah. Lo que pasa es que había 76 posesiones, 80 posesiones a reventar. El pace era, pero estaba muerto el pace, no tenían pulso los partidos, era increíble. Claro, porque los equipos también se tendían, venían de la tendencia del college antiguo. Vamos a hacerla toda. Exacto, exacto. Juegala segura, segurita. Exacto. Y, bueno, Utah, cuando se encuentran con Utah, un equipo hiper dogmático en su sistema, quizás Seattle hubiera sido, era un poco más revulsivo y más frenético el ritmo de ellos. Pero si se creía que se le iba a poder ganar un título en ese momento, se estaban convencidos de que iba a ser media cancha. Claro, totalmente. Y no, quería eso, hablar de eso porque el triángulo en definitiva está bien. Jordan tuvo que hacer 45 puntos en esa final contra Utah. O sea, es increíble, hizo 45 puntos de 87, creo. Es una cosa demencial. Hizo 16 puntos en el último cuarto. Está el video, está el partido entero en la página de la NBA. Y si ustedes tienen el NBA League Pass, lo pueden ver cuando quieran. Y recomiendo porque es una experiencia extremadamente divertida y también es un poco como, te ayuda a recomponer las piezas de la historia. Parece que hubiera sido hace 50 años atrás y fue hace solo 20 años atrás. El básquetbol tiene una progresión vertiginosa en la que muy rápido deja de parecerse a sí mismo. Es impresionante porque además estamos hablando de fines de los 90, que es cuando ya se parece bastante al básquetbol que hemos consumido, digamos, ¿no? Al básquetbol como un todo que tenemos en la cabeza. Cuando vas a los 80 es cualquier cosa. Y cuando vas a los 60 es un campeonato interno, es un campeonato interbancario. Es como una cosa de... Por eso, con todo el respeto que le tengo a Bill Russell, no he parado de escuchar comparaciones. Incluso el coach Morales, a quien admiramos y respetamos muchísimo. Comparaciones con el liderazgo de Bill Russell y el liderazgo de Jordan. Y me parece que, vuelvo a lo que creo que hablamos en el episodio pasado de nuestro podcast, es imposible, es incomparable porque es la prehistoria. No lo digo de manera peyorativa. O sí, quién sabe. No me gustaría estar diciéndolo de manera peyorativa. Capaz que suena peyorativo. Pero es la prehistoria del básquetbol. No se parece en nada al básquetbol. No se parece en nada a la vida que tenían que llevar los basquetbolistas. Y volvemos a aquello de que Jordan es el tipo que puso al básquetbol 6, 7, 10 escalones más que marcó donde estaba el listón de la world ethic, de la ética de trabajo. Que eso no es menor. O sea, la historia, esto empieza, volvamos, creo que ahí es muy bueno el documental. Volvamos al inicio de este documental. Jordan llega a los Bulls y no había nadie en las tribunas. Por supuesto. Y su equipo era una banda de reggaetón que iba por dos hoteles tomando merca y haciendo orgías. Y no se diferenciaba demasiado de lo que había en el resto de la NBA. Más o menos así era la NBA. Larry Verde era un tipo hipertrabajador todo. Las vacaciones. Cerveza y tractor. No, no. Y el que llegó, tractor y cerveza. Tractor, birra. Tractor, birra. Oveja, no sé qué. Como mucho te pastaban unas ovejas, Larry. No más que eso. Y después de la llegada de Jordan es que empiezan estos psicópatas. Que empieza la serie de psicópatas que no termina más. Y que nos acompaña hasta el día de hoy con LeBron James. Es Jordan el que pone el listón en ese lugar. Miren que esto es un trabajo. 24 horas, los 365 días del año. Y todo el tiempo tenés que estar pensando en asesinar al otro. Si vos le das 5 minutos de tu vida a otra cosa que no sea esto. El básquetbol te lo va a cobrar. Bueno, esa concepción del deporte es de Jordan. Y a partir de ahí está ya en una cantidad de jugadores que hacen lo mismo. Nunca a ese nivel. Pero que se dejan llevar por ese camino que marcó él de profesionalismo. De seriedad y de competitividad. Entonces, también tiene que ver eso con su condición de tirano. Porque él tuvo que romper con toda la inercia que venía de antes. Él dijo... Me parece que dice algo muy interesante en el capítulo 1. Que es cuando sale de la habitación esa. Donde están en una orgía de la Bacanal. Todo su compañero dice... Bueno, yo acá estoy por las mías. Y esa es la forma en que se generó su competidor. Y esa es la forma en la que abordó la situación. Entonces, pedir que de esa naturaleza después salga otra cosa. Más amable y más dicharachera. Y todo me parece que es un poco ocioso. Y hasta casi infantil, diría de nuestra parte. Como terriblemente ingenuo. Es... ¿Por qué no era más jodón con los compañeros? Bueno, sí, era. Era la manera que era él. Atosigador. Y eso quería decir para volver a esa discusión. Que se ha generado en cuanto a las formas de liderazgo de Jordan. Lo cual no quiere decir que sean las únicas formas de liderazgo que haya. Pero tampoco son malas per se. O sea, no... Y no podemos disociarlas de la persona y de la época. Pienso en un tipo que tenía unas maneras muy parecidas de liderazgo. Que era Petrovich. También. Y es de esa época. Es de la misma época. Y que lideraba de una manera bastante similar. Con un tirano. Que estaba también conviviendo con el propio infierno interno que tenía. Que es un poco una cruz ser así un psicópata a esos niveles. Entonces, me parece un poco injusto o como simplista. Sentados en nuestras sillas de oficina. Empezar a armar el liderazgo perfecto que nosotros pretendemos. Cuando el líder no deja de ejercer su liderazgo de acuerdo a la naturaleza que tiene. Nada más. Chao. Me voy. Vale. Intensísimo. Pero varias cosas. Primera cosa con la cual estoy... Tengo mis serias dudas. Que esa noche Michael Jordan haya llegado a la habitación y haya visto ese lío. Y se haya dado vuelta. Y se haya ido. Y haya dicho, no, esto no es mi camino. Mi camino es el entrenamiento y el dormir bien. No le creo nada. Perfecto. No le creo absolutamente nada. Perfecto. No creo nada de que nunca jamás salía. Que eran todos andaban de merca y de trolas. Sí, sí, sí. Y el tipo se iba a acostar todos los días a las nueve de la noche y se levantaba a las cinco de la mañana a entrenar. No te lo creo. Por la misma actitud que vemos una y otra vez con el vaso, con el habano, mientras que jugaba. O sea, no quiere decir que el tipo no trabajara ni que tuviera ética de trabajo. Sí veo constantemente que en su cabeza él estaba buscando momentos y cosas para sacar ventaja. Entonces dijo, estos giles están bobeando, yo me los voy a comer. Así como llegó y dijo, yo tengo que ganarle al líder o al mejor de este equipo. Me decía, yo me voy a acostar porque así le gano a este. Pero no porque no le gustara la joda. Yo lo veo como el padrino. Yo lo veo como el padrino. Estoy seguro que hizo desastres en la NBA, en los hoteles y en los caminos de la NBA. Por otro lado, creo que si vemos las imágenes del principio, el liderazgo, obviamente uno aprende de chico y cómo lo lideraron sus padres, cómo lo lideraron los ejemplos a los cuales se lo ve y quiénes tienen al lado. Y se creaba así, era así. Era las piñas y era de pesado. Esa era la manera de liderar. Y por eso Magic fue tan, tan, tan diferente. Y rompió tanto el molde en su época. Porque era el primer LeBron James. Hago a todos contentos, hago a todos felices, a todos les doy de comer, estoy en todas, les sonrío a la cámara. Magic obviamente rompió un montón de paradigmas y empujó a la NBA a ser más globalizada, lo que sea. Y la ética de trabajo creo que acompaña a cualquiera de estas mega superestrellas. Pero lo que cambia esencialmente que todos los demás quieran alcanzar a Jordan en lo deportivo es así. Pero una gran diferencia de que Jordan pasó a ganar 4 millones de dólares a ganar 36. Y que la realidad de la NBA y las posibilidades que generaba eso cambió. Sí, 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 pero eso lo cambió él. Lo cambió él. Él es la persona, él es el jugador que hizo que la NBA saltara en los 90 a una plataforma internacional que no tenía. Y el primero que lo entendió fue Stern. El primero que lo entendió fue el comisionado Stern, que siempre es el que entiende primero las cosas. Porque volvemos a esto de que es el mejor autócrata de la historia de la humanidad. Y entendió perfectamente que Michael Jordan era su socio. Y por eso se lo llevó a Barcelona y cuando lo vio en Barcelona dijo, pero tengo una bomba en las manos. Este tipo va a llevar el básquetbol. Y ahí es donde Jordan excede incluso la NBA. No solo excede los Chicago Bulls, no solo excede, digamos, la ciudad a la que representa, etc. Sino que excede a la NBA, transforma al básquetbol del mundo. Bueno, me parece que es incomparable con ningún otro líder de la historia del básquetbol. Y con ninguna otra figura de la historia del básquetbol. Y por eso es Black Jesus. Porque se transformó en la leyenda que escribió el básquetbol para narrarse a sí mismo. El básquetbol se narra a sí mismo a través de Jordan. Absolutamente. Y eso él, ese infierno, él lo vivió en tiempo real. Quiero decir, no es gratis eso, ¿eh? No es para nada gratis. Y para mí, lo del habano y el whisky y todo eso es porque está todo roto. Y eso es algo que a mí me gusta ver permanentemente en este documental. Lo roto que está. Me parece que está completamente disfuncional. Está seco. No hace sinapsis. Nada. Está como si hubieras agarrado, como si Carcobain no se hubiera muerto. Digamos, a esos niveles. Y empiezo a entender un poco más por qué Dios mató a Jesús a los 33 años. Porque iba a quedar todo roto. Ya está, ya hiciste todo. Ya hiciste todo. Ahora te tengo que matar. Ahora te vamos a crucificar. Porque si no, cuando tengas 50, la gente va a decir, ¿y este es Jesús? ¿Este es Jesús? ¿Y qué? Te van a hacer bullying porque armaste un equipo de profetas que no funcionan. Bueno, eso es lo que sucede con Jordan ahora. Por eso es tan malo al mando de un equipo. Y por eso es tan poco... Porque no le queda nada. Porque no le quedó más combustible a ese organismo. ¿No sería interesante que el día de mañana haya un documental no oficial de Jordan en los Wizards? Sería altamente interesante ver eso, ¿no? Lo difícil que va a tener un líder, un macho alfa como Jordan, perdiendo. Absolutamente. Porque yo no voy a dejar de pensar todo el tiempo en estos últimos episodios que había un epílogo y que ese epílogo era trágico. Es que Jordan no es que se retira, que se acaba todo en el último baile. Vuelve, vuelve con sobrepeso, vuelve con ambiciones empresariales que le fueron totalmente funcionales. Porque aún siendo hoy dueño de los Hornets, es un buen negocio lo que hizo él. Él logró ser dueño minoritario de los Wizards y eso le permitió estar en la mesa para poder adquirir a los Hornets. Pero qué interesante que sería ver como esa contracara del liderazgo que tanto se discutió ahora, cuándo no se dan los resultados y cuándo se pierden habilidades físicas. Sí. Pero bueno, esos son what ifs, son fantasías mías. Y la otra fantasía obviamente sería ver un documental que fuera Tim Duncan Popovich, que me daría una felicidad enorme. Pero discúlpenme, me fui por las ramas. Discúlpenme. No, 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 está bien. El liderazgo de Tim Duncan es probablemente el que preferiríamos todos. Pero también tenía esa contracara en Popovich. Popovich ladraba. Mientras Tim Duncan era lo paternal, Popovich ladraba. Y acá se invertía. Era Jordan el que les ladraba a los compañeros y Phil Jackson era el paternal. Entonces siempre hay cierto tipo de complementación. Creo que no se dice complementación. Me imagino que Red Auerbach no debía ser uno de estos viejos que te trataba bien. Yo no lo imagino de esa manera. Me estoy refiriendo a la contracara de Bill Russell, justamente. Entonces, bueno, casi siempre encontrás los dos. Casi siempre encontrás el policía malo y el policía bueno. Porque efectivamente eso funciona psicológicamente desde hace mucho tiempo. Y la humanidad más o menos lo sabe. O lo intuye. Creo que lo intuimos más que lo sabemos. A mí lo del Jordan en los Wizards me parece que es el goloso, digamos. Porque el final de Jordan para mí es un artista. Vuelvo a lo de B.J. Armstrong. B.J. Armstrong dijo en algún momento, en algún pasaje de estos documentales, que es un artista. Que tiene mucho más que ver con un artista que con cualquier otro oficio. Que lo que él hizo fue como una obra. Y es tan simétrica la obra que hizo. Y tan perfecta. El primer partido que le gana a Utah en el 97. Aparece eso en este episodio 9 o 10. Creo que en el 10. Se lo gana tirándole un mid-range más o menos de ese mismo lugar a Brian Russell. Y cierra el ciclo con Utah en esa cancha tirando un mid-range ahí desde el codo a Brian Russell. Además de que esa secuencia es increíble. Porque él anota, le roba la pelota a Malone, que era la superestrella del otro equipo. Sale para el otro lado y anota ese tiro maravilloso en donde además muestra toda su elegancia, su plasticidad y esa cosa estética inigualable que tiene. Entonces, habiendo hecho esa pintura fantástica, me resulta hasta, ¿cómo decirlo? Hasta poéticamente justificable que no haya habido un intento por el séptimo anillo. Secuelas del bicho, secuelas del bicho competitivo. No pudo con el bicho de decir, yo voy a tener 40 y lo voy a sacar campeón a estos muertos. Me parece que el ver a otro, al retirarse con todos sus poderes y sentirse así, por más de que el arte, y obviamente que lo puso sobre la mesa, el decir, esto es perfecto, ya está, me voy por acá y el resto de mi día, pero tenía al bicho adentro y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Sí, sí. Absolutamente. Totalmente. Lo mata con el farol ese que tiene y con los sabanos y los ojos amarillos. Lo está tratando de domar con eso y no hay forma. Y no bien vio el primer título cuando él no estaba en la cancha, dijo, me lo pongo los zapatos otra vez, no me importa nada, lo voy a matar a esto, voy a agarrar cuatro pendejos y ya está. Y esa es otra de las cosas, de las lindas cosas que él está para discutir del final, que se propone de que supuestamente, bueno, he escuchado de todo, como que por qué él no fue y derecho a Reimdor si él hubiera levantado la voz y hubiera vuelto toda la banda porque él era mucho más grande que Dios y que volvían y por qué no y cuál fue la razón de qué. Ahí es cuando dice eso y nombra a todos los que hubieran vuelto y no nombra a Tony Kukoc. Se le escapó, se le olvidó justo a Tony Kukoc que le había sacado las papas un par de veces. Yo creo que Rainscorp es muy pillo, muy pillo, tremendamente pillo, ya habíamos hablado de esto. A mí es un personaje que me gusta mucho, me parece que hay mucho pillo en la vuelta, en este todo zompillo, Phil Jackson, no le creo nada a Phil Jackson, no le creo nada a Reimdor, no le creo nada a Jordan, no le creo nada a ninguno, a ninguno de ellos no le creo nada. Y en realidad... Bueno, eso es lo lindo de hablar, es lo que queremos. En realidad creo que ese enredo de personalidades y egos conspiró para el bien poético, para que todo tuviera este final simétrico y para que lo de Washington fuera un epílogo que podemos correr para el costado sin ningún problema y hacer como que no existió. Si hubieran ido por ese séptimo título, me parece que se hubieran despedazado en el camino. Justamente eso es lo mágico que tiene este sexto, que es cómo juntaron los pedazos, en qué momento juntaron todos los pedazos de esa cosa destruida que tenían y lograron armar de vuelta algo que se pareciera a un equipo cuando ya estaba muerto eso. Estaba todo muerto ahí adentro, habían perdido el alma todos. Y ese es Jordan de vuelta, ese es Jordan. Por eso es Jordan, Jordan y hace eso literalmente en la cancha en el último cuarto y que al final del día por eso podés liderar así. Porque si te la bancás de esa manera dentro de la cancha, después todos los patitos se ponen en fila. No importa más nada, no importa absolutamente más nada. Pero aparte de todo, una figura como Jordan, más grande que la vida, siento que jamás él iba a sentir que iba a estar por debajo de él, tener que venir a decir, oh, hagan esto, hagan lo otro. Pero a mí me tienen que querer, o sea, a mí me tienen que venir a buscar. Y si ya, imagínate un tipo con el resentimiento que se acordaba de que uno, un pendejo, le había hablado, no sé qué, se iba a tener que ir a golpear la puerta para pedir a ver si le hacían el favor de seguir un año más. Al pillo de Renzo. Imposible. Al pillo de Renzo, que te decía. Pero no lo hacía por nadie. No se iba a bajar del trono por absolutamente nadie. Eso hubiera implicado de que él hubiera dicho, por favor, déjennos volver. Y eso no está en la cabeza de Jordan. Existe en su modo, en la manera de ver las cosas. La gente tiene que venir a besarle el anillo para que él después considere. ¿Qué tanto creen en la pizza envenenada? Nada. Cero. Nada, ¿no? Absolutamente. Yo creo. ¿Vos crees? Yo creo, yo creo. Estuve sin querer hasta el documental. No creía en la pizza envenenada, pero le creo al equipo, le creo al equipo. Yo no puedo entender toda esa situación. Y creo que, digamos, la característica más verosímil que tiene todo esto es su inverosimilitud. Claro. Es tan poco creíble que capaz que fue así. Esa es como la parte que más me lleva hacia el lado de, bueno, capaz que sí. Porque nadie puede armar una historia tan mala. Es muy mala esa historia. Si fuera una mentira sería la peor mentira de la historia que hasta llega a involucrar a la madre de Jordan, ¿no? ¿Se acuerdan que está esa doña Jordan ahí? Por eso es que me parece que cuando vi todo esto dije, no, no tiene que ser verdad, es imposible. Igual voy a separar la, digamos, su malestar. El malestar es evidente y creíble. Esa parte sí, ¿verdad? Esa parte la creemos todos. Lo que yo no creo es la causa de ese malestar. Yo no creo que le hayan, claro, que se hayan buscado, le hayan dicho, esta es para Jordan, vamos a meterle algún, vamos a meterle algo a la pizza para que se cae, se sienta mal. No sé. Imposible. A mí, no, además todo eso, todo lo que estaban ellos ahí, que él comió solo la pizza porque que él, bueno, el director contó otra cosa en uno de estos especiales que tiene con Jalen y Jacobi, contó que él le escupió la pizza, que escupió Jordan la pizza para que nadie le comiera ningún pedazo. Eso le agrega a veces verosimilitud porque lo ves a Jordan escupiendo la pizza, ¿o no? Totalmente. Sí, por supuesto. Igual creo que no, sí, no necesita escupir la pizza Jordan, para mí no necesita escupir la pizza Jordan, para mí si Jordan te dice nadie toca esta pizza, nadie toca esta pizza. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Eso que decías vos lo vinculo con el pequeño, la pequeña orden que le da a Scottie Pippen cuando no podía funcionar nuevamente en un partido decisivo, pobre Scottie. ¿Qué feo eso? Porque no sonaba de pobre Scottie lo que dijiste. Me parece que estás tirando por abajo de la alfomera, estás tirando un poquito de pólvora hacia el lado de Scottie. Es una interpretación en Carlos. Otra vez pasó en un partido decisivo, pobre Scottie, agarró el libre, se contractura de la espalda, le pasan cosas a Scottie. Le pasan cosas en momentos importantes a Scottie. Le pasan cosas, si no lo juguemos, le pasan cosas. Y en ese momento es que Jordan le dice, vos te quedás en la cancha, vas a ser mejor que te quedas acá que en el vestuario. Me da la orden de, señor, y usted no, y Scottie ahí acata. Ahí se le acaban todas las Scottieses a Scottie. Se terminaron las escoteadas de Scottie y se terminan cuando Jordan le dice, se acabaron tus escoteadas. Adentro de la cancha, señor. Adentro de la cancha. Quiero volver a una escena contada, narrada, que creo que nunca entró en todo este repaso de The Last Dance, que hemos hecho después de cada doble episodio, que es la de el dueño de los Bulls yendo en el avión, tomándose su jet privado para convencer a Phil Jackson de que dirigiera una temporada más, después de que Jerry Krause lo había echado. La que funcionó, digamos, la que da el paso a The Last Dance. Después del 97, se suponía que no iba a dirigir más Phil Jackson porque no le iban a renovar el contrato. Jerry Krause estaba muy contento con eso porque, bueno, se lo había tomado personal, como le pasaba a Jordan, pero se lo había tomado personal con Phil Jackson. Ya hemos hablado del tema, nos parece que en algún punto tenía sentido que se lo tomara personal, en otro no, era todo un delirio de ese gordo de un metro y medio, pero decide el presidente, el dueño de los Bulls, decide ir al manual del dueño, digamos, que es, bueno, voy a ir yo. Y me parece que es central en todo esto para entender a ese personaje, porque mi sospecha es que este señor que siempre sale elegante y que tiene ADN de dueño, estoy seguro que cuando fue a Montana a hablar con Phil Jackson, se lo echó en cara al gordo Krause y cuando llegó y habló con Phil Jackson, se lo echó en cara a Phil Jackson de que el gordo Krause lo había hecho y había echado un desastre y que yo ahora tengo que arreglar esto. Me parece que les dijo a los dos, yo ahora voy a tener que arreglar esto. Esa es mi sensación. Mi sensación es que la charla con el gordo Krause es, ahora voy a tener que ir a Montana a ver a Phil Jackson para arreglar la cagada que te mandaste, gordo. Me tengo que subir a mi jet privado, tengo que llamar al piloto antes, ir hasta allá, mirarlo, meditar durante 45 minutos, fumar la pipa de la paz o lo que sea que esté fumando el delirante este místico. Le voy a tener que dar 10 millones de dólares por una temporada por tu culpa. ¿Viste el lío que armaste? Y cuando llegó a Montana le dijo, Phil, Phil, ¿cómo te vas a ir? Este gordo hace cualquier cagada. Yo le dije que contigo arreglara por lo que sea, porque vos sos fundamental, porque vos sos el que entendés a Michael y sos el que armás el grupo y sos el que les pone un destino común. Me parece que hizo esa jugada, estoy convencido de que hizo esa jugada. Y por eso creo que él se pone muy nervioso cuando le preguntan por qué no sale el séptimo. Viste que empieza como, no tiene muy claro. Me parece que quiso de vuelta hacer el mismo jueguito con los cables y se le prendieron todo fuego. Porque bueno, ya estaba medio muerto eso. Entonces ya era irrecuperable, pero mi sensación es que él quiso hacer el mismo truco. El mismo truco. Bueno, yo ahora voy y arreglo todo. Quedó como un crá y no, no funcionó. Es muy difícil. Cualquiera que tenga hijos sabe que el mismo truco no funciona dos veces. Tenés que hacerle alguna variante porque si no, no funciona. Cuando vos querés engañar a la gente, no la podés engañar dos veces de la misma manera. Rijante, brillante, brillante. Me encantó, me encantó. No tiene nada que agregar. Quería redondear ese tema porque es uno de los personajes que más me gustan en realidad. Me parece fascinante esa elegancia que tiene y esa forma que tenía de salir ileso de toda la guerra intestina que se estaba liberando allá adentro. Y él siempre sale como un crá. Siempre sale como un señor, un lor. Bueno, no, sí, yo fui a hablar. Me tomé mi jet y fui a hablar con Phil y le dije, vamos Phil, volvé. Y le puse diez palos arriba de la mesa. A mí me parece que sí que estuvo subexplotado él en el documental. Es una pena que no hayamos tenido más del dueño. Pero considerando que Michael fue entrevistado solo tres veces para el documental, me llamó profundamente la atención que en la última parte, que en el episodio 10, estuviéramos a parte de la familia de Jordan en cámara. Sí. Cuando la familia no aportó nada. No, nada. Los vi en entrevistas por fuera del programa de The Last Dance y fue interesante, pero en el documental no aportaron nada. No, a mí me parece que es como un guiño eso hacia Jordan. Te voy a poner a tus hijos. Y hacia la familia que seguramente le ayudó a llegar a Jordan y a convencer a Jordan al director. Eso es lo que me parece. Me parece que te pongo un rato. Creo que en lo poco que se ve está todo. Sí, 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 sí. Yo lo estaba viendo con mi esposa y mi esposa me dijo, ah, pero la que es él es la hija. Exactamente. En cinco segundos. La alfa es la nena. La alfa es ella, es la nena. La nena es Michael. Es clarísimo. Clarísimo. Estar yo en el sillón con mis hermanos. A los diez segundos. Claro. Sí, claro. No, no, yo voy a salir sola. No, no, mis hermanos que salgan juntos. Yo salgo sola. Y además es igual físicamente, tiene la misma cara. Sí, sí. Maravilloso. Es hermoso que a estos padrinos, superpadrinos, les salen las hijas fuertes. Hijas fuertes y, claro, los varones tienen que pagar un precio. Lo que pasa es que es muy difícil que salgan fuertes los varones. Está perdido, está perdido. Lo mejor que puedas hacer. Muy difícil, ¿por qué? Un padre alfa es, bueno, está, te pongo el negocio y fundilo. Ya sé que no vas a funcionar. Te pongo el negocio y fundilo. Ya está. Exacto. Ya está. Te pongo la casa de campeones. Listo. Tengo una anécdota de Diana Taurasi que contó fuera de este documental, no aparece en este documental, pero que me pareció muy buena y que la vi hace poquito y obviamente de Jordan, ¿no? Contó una anécdota que fue a un campus de Santa Bárbara o no sé qué, patrocinado por Jordan Brandt y que termina, ella tenía 17 años, 16, 17 años, y terminaba el campus con un caballito, con un horse, ¿no? Esto que tiran de diferentes lugares y que se van borrando las letras a partir del que invoca y el, digamos, tenés que invocar de donde invocó el anterior. Ese es el truco. Y, bueno, parece que ella lo ganó y si lo ganabas tenías que invocar un libre y te daban, te regalaban unos Champions Jordan, unos Champions Air Jordan, ¿no? Y da, y le cuenta a Taurasi que, bueno, da, que era una época en la que al principio de los 2000 no estaban tan masificados los Champions de básquetbol. A ella le interesaban especialmente esos Champions, digamos. Y, bueno, fue a tirar el libre y lo erró. Y, entonces, estaba todo, estaba todo el campus. Ahí dice, bueno, ah, no, no te lo ganaste. Le dice Jordan, estaba Jordan, ¿no? No, no te lo ganaste porque tenías que invocar el libro, no sé cuándo. Dice, cuando me lo va a dar después de que termine el show, digamos, me lo va a dar. Entonces, fue a hablarle y le dice, ¿me vas a dar los Champions? No, no, erraste el libre. Y, bueno, no, no se los hay, no, no te los puedo dar porque erraste el libre. Tenías que meter el libre y lo erraste. Y dice que se lo encontró, se lo encontró un año después en otro campus de Jordan Brandt. Y le dice, ¿cómo estás de los libres? ¿Los estás metiendo o seguís cerrando? Y dice que ya quedó en shock. Le quedó en shock. Dice, este señor no lo va a dejar ir nunca este problema del libre. No solo no me dio su Champions, sino que me mortifica un año después con que erré libre. Daniela Taurasi es la mejor jugadora de la historia del básquetbol femenino, para quienes no lo saben. Sí, sí. Y está la historia de Chris Paul también. Esa también salió por todos lados. Bueno, Chris Paul es jugador de Jordan Brandt, tiene su propia línea de Chris Paul y tiene sus campus todos los años para niños. Y lo invitó a Jordan al final del campamento y le dijo, adelante de todos, le dijo, bueno, Michael tiene que meter un tiro de todas estas posiciones. Le tenía que meter, creo que eran siete tiros consecutivos, no podía errar ninguno. Y si erraba uno, todos los niños del campamento se llevaban un par de campeones, Jordan. Todos los gurises como locos, todos aplaudiendo, y Jordan tenía que tirar. Un tiro libre, un triple de la esquina, un triple de la esquina, un triple del medio, las metió todas. Se quedaron los pibes todos sin campeones. Y Chris Paul hasta el día de hoy está re caliente con Jordan. Porque era su propio campamento. Y lo dejó a todos muertos. Claro, el campamento de Chris Paul. Le arruinó el final del campamento a Chris Paul, le metió toda la bola, loco de Joey, ¿no? Obviamente, sin calentar, nada. No, no, brillante. Hasta el día de hoy, si buscan las notas, dice Chris Paul, en serio, dice, hasta el día de hoy estoy caliente. No puedo creer que me haya hecho eso. Sí, 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 sí. Es una maravilla, es una maravilla. Es el hombre que no podía dejar de someter. El hombre que no podía dejar de someter a todo lo que se moviera. Yo me he encontrado en estas circunstancias en un lugar muy raro. Nunca pensé que iba a terminar siendo un defensor radical de Michael Jordan. Soy un mulledín mordedor de MJ, que es algo que jamás pude imaginar en mi infancia, adolescencia y juventud. Pero me veo en la necesidad de saltarle la jugular a cada uno que lo cuestiona. Con lo cual, no me siento mal, no me siento incómodo. Me parece que estoy cumpliendo con mi deber como acólito de esta religión. Y quiero brindar por esta nueva oportunidad o esta nueva plataforma megamundial que le ha dado Jordan al básquetbol. Porque otra vez, en un momento en el que no existe el deporte, en un momento en el que no hay a qué aferrarse, aparece Black Jesus. Y todos nos ponemos a revisar paso a paso de la historia, semana a semana, de él. Y vuelve una cantidad de gente que es público muy casual del básquetbol y que algunos ni siquiera es público de básquetbol. Y eso me resulta de nuevo una forma de glorificar a este personaje que no ha hecho más que mejorar al básquetbol con su mera existencia. Me parece que en ese sentido vuelve a producir el milagro, es insólito, es tan potente lo que hizo, tan brillante, tan conmovedor y fascinante, que vuelve a poner al básquetbol de nuevo en ese cetro donde lo depositó hace 20 años, justamente repasando esa historia magnífica y esa obra de arte que dejó dentro de la cancha. Como un creyente de los dioses del básquetbol, me parece que no se le puede pedir más. Amén. Así que escribiremos nuestros sentimientos en papeles, apagaremos las luces y prenderemos fuego los poemas que hemos escrito durante estos dos meses que fueron probablemente de los peores que hemos tenido cotidianamente, digamos, a este nivel, a esta cuestión de levantarse todos los días y estar en la misma jornada y tener una incertidumbre absoluta para atrás y para adelante. Y que gracias a Black Jesus han sido un poco mejores porque otra vez ha venido a mejorar el básquetbol y por lo tanto la vida y a darnos un poco más de felicidad. Señores y señores, será hasta la que viene.